Ven, acércate, ven y abrázame Vuelve a sonreír, a recordar París, a ser mi angustia Déjame pasar, déjame pasar una tarde más Dime dónde has ido, no me esperas en silencio amigo Quiero estar contigo, regalarte mi cariño Darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos Hasta siempre, adiós mi corazón Ven, te quiero hablar Vuelve a caminar Vamos a jugar al juego en el que yo era tu princesa Ven, hazlo por mí Ven, hazlo por mí Vuelve siempre a mí Dime dónde has ido, no me esperas en silencio amigo Quiero estar contigo, regalarte mi cariño Darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos Hasta siempre, adiós mi corazón No hay lugar que nada me da Vuelve a caminar El tiempo que pasé, andando por tus calles Junto a ti Junto a ti Ven, quiero saber Quiero saber Mi cariño Mi cariño Darte un beso, ver tus ojos, disfrutando con los míos Hasta siempre Hasta siempre, adiós mi corazón No hay nada que me haga olvidar El tiempo que ha pasado ya No volverá No hay nada más Adiós mi corazón Adiós mi corazón Adiós mi corazón